El comentario, como lo dice la primer diapo que ustedes encuentran, que está basado en uno de los referentes teóricos de este contenido, es un modelo de representación de la realidad basado en el monólogo radiofónico cuya finalidad es deliberadamente argumentativa. Estos conceptos son nodales para entender la actividad que ustedes tienen que realizar. Es un monólogo, quiere decir, estoy hablando solo al oyente, no hay otro que esté interactuando conmigo, ni siquiera el oyente. Yo le estoy contando algo, pero tengo como objetivo provocar una determinada opinión. Por eso es argumentativo el comentario, tiene que tener un sostén para lo que estoy diciendo. No es una charla banal donde me pongo a delirar sobre el clima, el tráfico o el encierro en época de cuarentena. No, es una comunicación que busca una determinada reflexión a través de diferentes argumentos. El comentario radial, sigo escuchando micrófonos abiertos, si alguien lo tiene todavía, por favor lo bloquea. El comentario radial es el sedazo que el comunicador utiliza para ordenar, privilegiar o excluir y finalmente poder darle algún valor a los datos de la actualidad. Es decir, yo no hago un comentario sobre cualquier cosa, escojo sobre qué voy a hacer el comentario entendiendo que eso que yo voy a tomar como un modelo para mi comentario es un aspecto de la realidad que la gente le debería dar importancia y atención. Bueno, es un discurso, como todo discurso tiene una introducción, un desarrollo y un cierre en el cual me apropio de elementos que tienen que ver con la exposición, es decir, con datos, con descripción de situaciones o de personas y con elementos narrativos, como por ejemplo contar algo, como por ejemplo contar algo, un evento, una anécdota, que van llevando a lo mismo, a una interpretación y a que las personas vayan sacando una cierta conclusión sobre un tema que es de agenda, de actualidad, es vigente y que todo el mundo está hablando sobre eso. Por lo tanto, como es expositivo y narrativo, no solamente genera opinión, sino al mismo tiempo también añade datos que nutren la interpretación de ese evento, por eso informa a la vez que opina, transmite idea basada en argumentos. No es un juicio, no es que uno está tomando una postura tipo sacerdote en el púlpito sobre cuál debería ser la conducta o el modo de pensar de aquel que está del otro lado. Simplemente es una construcción de una interpretación de un hecho a partir de determinados datos que son su argumento. La función, finalmente, de un comentario es que las personas entiendan por qué ese hecho es importante. Hay todo un contexto alrededor de ese hecho que deberían importarle al oyente que lo involucra en su cotidianeidad. ¿Qué características tiene? Bueno, que enseguida yo voy a mencionar cuál es el tema del que voy a hablar. No tiene que quedar dudas. Aparece habitualmente la primera persona, pero no para ser autorreferencial, sino porque uno está claramente transparentando qué es su manera de interpretar lo que está aconteciendo en base a hechos que conoce y maneja. Aparece siempre la interpelación a los oyentes, como que se lo busca involucrar, tratando de que entienda que esta temática no es ajena a su cotidianeidad. Y la conclusión tiene que ser contundente. Puede ser con una idea que yo tengo de las consecuencias que va a tener este tema, una hipótesis de futuro. O directamente demandando una conducta de los oyentes o de alguna autoridad de acuerdo al tema que yo esté abordando. ¿Cómo construyo el comentario? Bueno, escojo el tema. Siempre, siempre tiene que estar vinculado con la actualidad. No puede ser cualquier tema. ¿Qué postura tengo sobre ese tema? Lo tengo que definir. Luego elijo los argumentos para esa postura. Escojo cuáles son las mejores figuras retóricas, es decir, qué elementos argumentativos, pero retóricos, como refranes, ejemplos, proverbios. En el caso de lo sonoro, hasta podría ser extractos de testimonios de algunos personajes públicos o de algún tema musical que podrían servir para reforzar, enfatizar, remarcar algo de lo que estoy comunicando. Tengo que optar por elementos simples que me permitan a mí reforzar el argumento. Que lo que se luzca sea el argumento, no la capacidad elocutiva mía, cuánto puedo decir o cuánto palabrerío puedo usar. Por lo tanto, tengo que ser conciso y breve. Tengo que saber a qué público le estoy hablando. Por eso, dentro de los requerimientos del práctico está que ustedes definan el tipo de programa para el cual van a hacer el comentario. Porque puede ser formal, puede ser más coloquial, puede ser más neutro. Va a depender del destinatario de mi comentario. Puedo usar la ironía, el humor. Es muy importante poder usar estos elementos. La ironía y el humor son muy efectivos para el comentario. Porque le quitan ese rechazo que puede traer la autorreferencialidad. Como es una postura del comunicador, puede resultar chocante. Entonces, si uso la ironía, es como que hago intervenir más en la complicidad del tema al oyente. Puedo hacer apelaciones al oyente, invitarlo a que dé su opinión respecto de lo que estoy hablando. ¿Qué es argumentar? ¿Por qué es la clave en el comentario? Bueno, yo puse una frase de Freire que me gusta mucho y que creo que es la clave para pensar cómo uno debe utilizar el argumento. Freire dice, expresar idea a través de los hechos y los hechos a través de los hombres. Eso es clave. Los argumentos que valen para la comunicación oral son aquellos donde sostengo lo que estoy diciendo con expresiones que involucran a personas, a sensaciones, a cotidianeidades, que tienen que ver con el vivir y las relaciones entre las personas. Por eso, un buen argumento en un comentario radial es aquel que habla de hechos, pero de hechos que le pasan a la gente. Y cuando hablo de la gente, hablo de la persona de a pie, de los que transitamos la vida sin nombres, con luces de neón, como dirían. La argumentación es un conjunto de razones o pruebas para apoyar lo que estoy diciendo, la conclusión a la que estoy llegando. Generalmente uno argumenta cuando hay un tema controversial, un tema sobre el cual hay varias posturas. Lo fundamental de esto, del argumento, es que yo quiero persuadir al otro hacia una determinada interpretación que tengo de un hecho. Bueno, ¿qué uso para argumentar? Bueno, hay diferentes estrategias. En el argumento es muy común la analogía, es decir, comparar con otros eventos o situaciones similares. La cita de autoridad, es decir, citar a alguien que está haciendo un análisis histórico o situacional del evento. Ejemplificarlo con experiencias de lo cotidiano. Esto es muy validero, porque si la gente lo puede ver o lo puede sentir cercano, más efectivo va a ser el comentario que estoy generando. Puedo usar la estrategia de causa-consecuencia, esto es lo que pasa y la consecuencia posible. Puedo usar los verosímiles, los dichos, refranes, frases hechas. Después hay tipologías de comentario. Los comentarios pueden ser crítico, que es el que yo le estoy pidiendo para este práctico, explicativo, interpretativo e inductivo. El crítico es cuando se, perdón, yo no estoy pidiendo el interpretativo, perdón, no el crítico. El crítico es cuando se aplica, el crítico generalmente se aplica a la producción cultural. Es decir, cuando yo valoro alguna producción hecha a través del arte. El explicativo es en el cual yo me detengo a dar razones del porqué de un acontecimiento. En el interpretativo estoy buscando la otra cara, las derivaciones, las consecuencias de lo que un hecho tiene sobre una sociedad o un grupo determinado de la sociedad. Y el inductivo es el comentario que apela al instinto, los sentimientos, los intereses de los oyentes. Es aquel que busca que el otro salga y ahora arrasemos con todos, ¿no? Tomemos algún tipo de acción inmediata porque esto ya no se tolera. Apunta más a las emociones y quizás los argumentos se sostienen más por ese tipo de valores. ¿Cómo inicio el comentario? Bueno, captando el interés del oyente. Eso es lo principal. ¿Cómo capto el interés? Bueno, puedo tener diferentes estrategias. Lo cierto es que en algún momento tengo que contar el hecho del cual voy a hacer el comentario. No puede no quedar de entrada claro. Yo introduzco el tema, lo puedo introducir con un ejemplo, una anécdota, un chiste, una cita, incluso con un extracto de un tema musical. O ya digo, como dije antes, un extracto de un testimonio de una autoridad. Luego voy profundizando eso que inicialmente presento. Por eso está el ejemplo, digamos acá, la analogía de comenzar por el arbolito y de a poco ir alejando la cámara para que se vea todo el bosque y se entienda por qué ese hecho es importante dentro de un contexto social donde está aconteciendo. La introducción de entrada debe dar cuenta de nuestra postura con relación a ese tema que tomo para el comentario. Luego empiezo a desarrollar, ¿no? Voy desarrollando los argumentos, lo puedo hacer analizando los hechos, contextualizando los hechos, o poniendo argumentos de análisis con relación a ese hecho, porque siempre hay dos posturas posibles con relación a todo. Y sí, no me tengo que olvidar de que todo desarrollo tiene que ser encadenado, tiene que ser coherente. Lo que voy diciendo, los argumentos van nutriendo mi interés principal, que es que las personas opinen tal cosa con relación a tal hecho de la actualidad. Y voy al final, al desenlace del comentario, donde lo voy a cerrar con una suerte de resumen, donde voy a mostrar mi convicción sobre ese tema. Si hay una posible solución que está a la vista, la puedo explicar. Puedo denunciar una situación injusta, puedo llamar a la movilización ciudadana, puede ser una manera de cerrar, o exigir responsabilidades. O, por supuesto, busco presentar una resolución posible de ese hecho. Puedo usar la exageración, porque pueda ser atractivo en contenido de un texto, pero ojo, ojo con eso, que sirva para reforzar, no para falsear el hecho de la realidad. No subemos a la desinformación, que ya hay mucha. No autoadularse, adularse, es decir, usar tanto la primera persona como que yo tengo la razón, yo me doy cuenta, yo soy el genio, aunque no lo diga textual, pero hay algún elemento. Hay alguien que tiene el micrófono encendido y se escucha el acople de mi voz, así que si lo pueden bloquear al micrófono. Ok, gracias. Está bueno repetir ideas. Dejar claro qué es lo que a dos de uno quiere llegar. Incluso puede servir para mantener la atención. En radio, recordemos, la repetición es la madre de la retención. Y tenemos que sonarle sincero al oyente. Eso es clave. Sincero porque realmente creemos lo que estamos diciendo. No hay manera de falsear la sinceridad. Y eso va a servir para que lo que queremos comunicar pueda llegar como lo estamos deseando. Recordar también que el comentario radial debe generar expectativas en el público. Debe hacerle tomar conciencia social sobre determinados aconteceres. Por eso el tiempo máximo recomendado es de dos a cuatro minutos. Es como un momento así, como que detenemos el ritmo del programa y frenamos al oyente para decirle esto es la realidad. Esto vos lo tenés que entender. No te puede pasar como un tema más en el devenir diario. Esto te afecta de alguna manera y yo quiero que vos lo entiendas. ¿Cómo se le oculta un comentario? Bueno, siempre debemos darle la sensación al oyente de que uno lo está mirando a los ojos. Que uno está hablando con él. Es clave. Yo diría que en todo momento de las prácticas de monólogo delante del micrófono uno debería entrar en esta situación intimista. Recordemos que la mayoría de las personas escuchan la radio en una situación sola y algunos con los auriculares pegaditos al oído. Entonces si nosotros hablamos a los gritos o hablamos incluso demasiado ostentoso, no suma distancia. Usar elementos como el susurro, por ejemplo, es una buena manera porque es como que uno le da la imagen al oyente de que uno estuviera próximo, como un cara a cara. Tenemos que buscar la idea de autenticidad. Si nosotros no buscamos entonaciones, creo que ya a esta altura, en segundo año, sería grave. Eso quedaría como algo mecánico o monótono. Creo que la clave para hacer un buen comentario que no suene mecánico o monótono es que primero nos lo tenemos que creer nosotros a lo que estamos comentando. Segundo, tiene que salir de lo que nosotros sentimos. Porque no hay manera de llegar a otros si eso no está dentro nuestro. Y podemos utilizar otros recursos sonoros. En la locución, ustedes ya lo trabajan con la profe de locución, los silencios, las pausas, ayudan a sumar a esta idea de naturalidad y de cercanía con el oyente. Tienen la bibliografía de base sobre la cual se toma la construcción de esta clase. El texto de Herrera Damas está incorporado dentro del Classroom. El de Nájaro Pujol está el vínculo, por si lo quieren buscar y leer. Y el libro de Ayes, bueno, debería escanearlo, pero bueno, no me parece en este momento escanear unas hojas de un libro que en cierta manera están resumidos aquí en el PowerPoint. Pero si se pueden comprar alguna vez este libro, a pesar de ser del 95, es realmente muy útil para pensar cómo trabajar en radio. No está en internet. Si lo encuentran, me avisan, me chiflan porque lo busqué, lo recontrabusqué y no está en internet, no está digitalizado. La consigna es esta, elaborar un comentario interpretativo. No olviden las características que tiene el comentario interpretativo. Que no supere los cinco minutos. Recuerden, lo ideal es entre dos y cuatro minutos. Y ustedes tienen que acompañar el audio con un escrito donde me digan cuál es la emisora para la cual lo pensaron, día y horario, porque eso influye en tipo incluso de música que voy a utilizar, perfil del programa, perfil del público. Es decir, bueno, perfil del programa ha sido un programa periodístico, un programa de humor, un programa de música, un programa de entretenimiento. A eso me estoy refiriendo. Y cuando ustedes vayan a elaborar el comentario, buscarán, obviamente, fuentes en internet para poder construirlo. Toda esa fuente que consulten, me la tienen que agregar en el escrito. Yo tengo que saber que ustedes llegaron a decir lo que dijeron porque leyeron tal y cual cosa. Tengo que tener claridad con relación a eso.